Música Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres hasta un rostro para mí. Vienes el rey, me ha quedado siempre exaltado, yo solo siempre seré el rey. Música Viene a adorarte, vine a acostarme, vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Música Viene a adorarte, vine a acostarme, vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí. Música 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 Música